1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 Vamos al centro, ¿eh? Ahí, ahí ¿Tiró, Lira? Yo, yo, soy yo ¿Has tirado así o tú? ¿Y esos tiros? No sé Aquí te dice ligera Yo Yo pesado y escopeta Suena gancho Suena gancho arriba Sí Ocho Coño, ¿eh? ¿De detrás del coche? ¿Es nuestro? Muy buena ¿Eh? ¿Ese que se ha tirado? ¿Era nuestro colega? Hostia, hay un tío ahí Ese, ese es el que te dio ahí No, no era ese Vale ¿Ese es el que te he dicho yo que se ha tirado? No, ese era el del gancho Que no llegó arriba y estaba ahí en una esquina Se tiró otro tío No escuchan Ese Ese El que se tiró ¡Ese es el que se tiró! 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 ¿Dónde? ¿Otro ahí? Vale Perfecto, chavales Que bueno Vale, chavales Joder Que bueno Que bueno No, pero se escuchan muy muy Sí, eso va a ser aquí Esos tiros van a ser ahí Aquí han tirado Sí, efectivamente Hay un tío ahí Está mucho más verga Sí, sí, donde yo decía ¿Ha visto? Yo creo que no nos ha visto Está disparando a otro Estaba disparando a otro tío Tanto Tengo la tirolina ¿Quieres no tirar unos nivos encima de...? Sí, sí, te llega Hostia, vamos a disparar a ese, sí Cuidado Nada Tira la tirolina al tejado Uno tumbado, otro aquí Vale, tumbado Cuarto Mira, mira Cuidado que hay más gente Sí, allí Toma, hombre Justo donde está marcado Vamos, vamos Que está tirado Lo están curando seguro ¿Qué hay, eh? ¿Me seguís? Sí, sí Hay un tío con armadura morada Buenísima, joder Muerto, muerto ¿Ese dron de Jota? Uy Oh, qué rico O sea que el anillo viene, eh Viene el anillo Vale, no pasa nada No, tranquilos, tranquilos Tengo la tirolina, eh Vale, aquí está guay Trece segundos Para cuando iremos Puedo echar el dron Cuatro pelotones, chicos Hostia, esa nave Hostia Pues Aquí al lado Sí, pues cuando entramos a la estrella Es que yo soy un poco jodido Para combatir, eh Échate aquí al dron Échate aquí al dron Dispara Jota Voy a morir Mierda, hostia Vale, cortos Todo, todo Vale Por otra puesta Cuidado tú Buenísima Joder, qué buenísima, tío Eh, mira, mira Se me ha quedado todo loco tú Hostia, sí Eh, eh Eso me ha quedado pillado No parece, sí Sí Y quedan dos pelotones Joder, tío No me jodas, macho ¿Qué ha pasado? Ha 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 ¡Suscríbete!